Bueno, niños y niñas, hoy vamos a hacer la review de Spider-Man No Way Home. Esta película ha sustituido a Star Wars este año en los cienes. Es una... también una societuta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que no tenemos un Star Wars X, pues ahora tenemos Spider-Man. Pero bueno, va. Como siempre, te dejo que des tu opinión de esta grandiosa película. Grandiosa, sí. A ver. La película está muy bien, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho viéndola así, en caliente, dejándote llevar por la emoción. Viéndola en frío, es fanservice. Pero bueno, sabíamos que era eso, ¿sabes? Es que tarde, es que está claro. Pero sabíamos que era eso. Como fanservice, muy bien. Poder ver estos personajes en el cine por primera vez en más de 20 años, algunos. Pero 20 años no, porque... Y los de verde van a hacer 20 años. Bueno, los de verde sí, pero digo, el otro Spider-Man... ¿El otro no? 20 años han pasado. ¿10? ¿10? ¿10? ¿No, hombre? El lagarto, por ejemplo, es de 2012. No, yo te estoy diciendo el Spider-Man de Tobey Maguire. Ah, bueno. Es de la última vez que salió en el 2007, pues 14 años. Ha sido una labor titánica reunir otra vez a todos los actores, después de 10, 15... ¿Y a todos los actores de voz? Sí, sí, a todos los actores de doblajes de español, de castellano también. Sí, sí. No se han dejado ni uno, ¿eh? De actores que hace 10, 15 o 20 años que no interpretan a sus personajes. Reunirlos a todos, que sigan queriendo volver a interpretarlos. Yo no, la verdad es que no esperaba, se hablaba de que podían volver, pero esperaba con mucho antiguar fila. A Tobey Maguire, la verdad es que no lo esperaba, porque no pensaba que después de tanto tiempo estuviese en condiciones, ni a todos estuviese en condiciones, ni tuviese interés en volver a interpretar el personaje. Ya están hablando de que incluso podría volver. ¿Ah, sí? Mira, te tomo a Mix. A Tobey Maguire costó un montón convencerlo para esta película, eso lo sé. Que pedía demasiado dinero para que lo volviesen a contratar. Hizo bien, el cabrón. Sin el no hay película, sin el no hay Spider-Verse. Porque todos le adoran. Madre mía. Si son todo el cine, es lo chillido, ¿no? Me encantó la actuación de William Dafoe como el Duende Verde. Como después de 20 años, ha sabido volver a interpretar al personaje de putísima madre. Y además se ve prácticamente igual. No sé si han usado C.K.I. con él. Con Octopus sí que lo han usado, sí que lo han rejuvenecido. Sí, hombre, se está claro, se nota un poquillo de más. Pero con él no sé si lo han usado, pero es que se ve prácticamente igual que en la 1. O sea, hay prácticamente diferencia. Bueno, la que estoy en la cabeza por primera vez del Duende Verde es la hostia buenísima. O sea, hubiese sido mejor si hubiese sido más largo y no lo hubiese sacado todo esto desde ahí. Esa es la cuestión. Que el retorno de los villanos ha estado muy bien, pero... Bueno, muy bien. Ahora decimos. Yo creo que muy bien. Yo creo que muy bien. Pero el único que ha tenido un retorno digno, una entrada digna, ha sido Octopus. Y Electro. El Duende ha tenido una entrada... ¿Electro? Vamos, sí, Electro con la canción de Electro de fondo. La hostia. Aunque es la misma canción que en T.M.S. y Speedman 2. El Duende ha tenido una buena entrada, pero termina demasiado rápido, ¿no? Sí, hubiese sido buenísima. Sí, sí. Bueno, mira, en cuanto al desarrollo de personajes, o sea, de los villanos... Por una parte, están, por ejemplo, el Duende Verde y el Doctor Ectopus, que se desarrollan muy bien. Luego, te podría decir que están, por ejemplo, el Labarto, que bueno, está, pues, que ni fun y fa, porque no es que sea un desarrollo muy bueno. Es el más ninguneado, mira. Bueno, no sé si es el más ninguneado, pero es que el Lagarto, lo comparas con el desarrollo que tiene en T.M.S. y Speedman 1, y pues... Es que esa era su película. A ver, es que esta película no estaba desarrollada. Ya, pero es que esa era su película, pero es que esta también es la película del Duende Verde, y sin embargo, el Duende Verde se los comió a todos. Es diferente, porque es el genio de Spiderman también. El Duende Verde, como personaje, tiene más matices y es más complejo que el Lagarto, desde luego. A ver, vale, sí. Otobús también. Entonces, aquí estando el Duende y Otobús, los otros villanos tienen un desarrollo prácticamente nulo o un poco extraño como el de dentro, que le gusta ese nuevo tipo de energía y no quiere volver, el hombre de arena que sí que quiere volver, los demás que no porque van a morir. Un desarrollo un poco extraño, pero bueno, como fanservice que la cuestión es que salgan y verlos otra vez. Muy bien, de lo largo salen menos que ninguno, pero bueno, ha estado bien, esa escena ahí persiguiendolos en una especie de cocina y en plan, ¿Raptor? En plan parque jurásico. Claro, pero lo llevaban a un dinosaurio y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé quién menos sale, porque cuando sale, a ver, ya está en la celda. Y lo capturé en una alcantarilla, oye, habría estado bien ver eso, ¿verdad? Se tiene una conducta de strange y se ve que le hace un corte en la cara y está ahí por la cabeza en el segmento. Habría estado bien ver eso. Sí, bueno. Pero no sé si son cinco villanos y la misma nota para todos. Si todos hubiesen sentido la entrada que tiene de Octopus, así luchando un poco con Spider-Man y tal, hubiese sido mejor entrar para todos los villanos, pero no para tanto la película, porque sería la película entera de entrada de villanos, sino eso. Había que no dar una trama de todos juntos, llevándolos al piso de Peter. A ver, le han dado más protagonismo, y esto vamos a ser claros, le han dado más protagonismo a los dos villanos principales, de Bobby McWire, que a los de Andrew Garfield, que esos no se han ninguneado, además no poder, tal cual. Claro, o sea, Electro, vale, tiene una buena entrada con la canción de Amy Electro del principio, que es la que sale en The Amazing Spider-Man 2, tiene una buena entrada, ¿vale? Pero es que luego se hace como el villano, entre comillas, porque el verdadero villano es el duende, ¿vale? Y se revela ahí con toda su potencia, y es que además, el Spider-Man de Andrew Garfield dice, hostia, ahora es más poderoso. ¿Más poderoso en qué? Y yo lo veo tal cual como estaba... Los rayos amarillos eran más poderosos los frases azules. Yo lo veo tal cual como estaba en The Amazing Spider-Man 2. De hecho, yo diría que el The Amazing Spider-Man 2 era más poderoso, porque se le diría más potente, vamos. O sea, lanzaron una cantidad de energía impresionante. No sé, yo aquí no lo he puesto tan poderoso. O sea, se fundió en Nueva York, aquí no ha podido ni fundirse a Estatua de Libertad, pero bueno. Claro, no sé. Y el lagarto, bueno, pelea contra el Spider-Man de Tobey Maguire, pero... Eso está bien, ¿ves? Porque cuando empezaron a salir y empezaron a enfrentarse, yo pensaba que iba a ser cada uno a sus respectivos villanos. Pero ha estado bien que los mezcren un poco, porque para eso su pareja ha estado bien eso. Sí. Arriba, se ha rescatado a Mary Jane esta mejorta. Sí, as. Y mirándola ahí con cara de, hostia, a ti sí que podías rescatarte, pero a mi novia no. Es en el chat, ¿eh? Madre mía. Seguro que Juan está orgullosa. Ahora ya sabemos oficialmente que pasan dos años entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2, según lo que dice... Claro, 2002 y 2004. O que dice el hombre de Aena. Sí. Ese es otro que... No, la primera peli es de 2001. No, 2004. A ver, la primera de Spider-Man es de 2001. Es de 2002. Uno. Es de 2002. Uno. Mira, Lolo, es de 2002. Uno. Aquí no sé cuánto se enamoré, es de 2002 en Estados Unidos. Uno. Oye. De 2001. 2002, búscalo. ¿Qué te apuestas? De 50 euros. Mira. Como lo pierdas... En vez de judo, vas. Eso son dos, ¿eh? 2002. Vale, vale. Es de uno, pero bueno. Las de Spider-Man, las de primera se estrenaban cada tres años. 2001, 2004, 2007. 2002, 2004 y 2007. Que no. Hombre, que no. Que me acuerdo yo perfectamente. Hostia. Vale, vale, vale. O tú digas. O sea, pero de la puesta. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, seguimos. Hostia, pero se lo corta de un giro. O sea, un brazo que literalmente en Spider-Man 2 no se lo podrían cortar ni con una puta sierra, ¿eh? Una puta motosierra. No acuerdo de eso. Hostia, cuando estaban los médicos ahí, cogen una motosierra y no hacen ni un puta rajullo. Y ahora me dices que el duende de un giro de mierda se lo corta. O sea, el del deslizador, un prototipo militar del duende verde, hay una motosierra de médico. ¿Una motosierra? De médico. ¿Pero es una motosierra? Cuando se le ha deslizador de un supervillano, vamos a ver. Ya. No, no sé. O sea, ¿me estás diciendo que el duende vencería a Doctor Rector Puse uno contra uno? ¿Porque le cortaría los tentáculos? Seguramente. A ver, con el del deslizador, si se mantiene bastante lejos, no puede hacer nada, en realidad. Bueno, pedazo de una bomba, de hecho, sí. Hombre, ¿puedo coger la SD-Bor-Mess? Hombre, sí, es así como Harry, como Harry, ¿no? Claro. La cual, el modelo que dice, por lo menos, en la cual el tentáculo. Pero bueno. Y aquí, los dos villanos que medio podrían haber sobrado por desarrollo son el de Agarto, aunque me ha encantado verlo totalmente, y te voy a estar agradecido internamente de esta película, pues dejadme verlo en el cine. Y el hombre de arena. Y el hombre de arena, claro. El hombre de arena me ha sobrado totalmente. No me ha gustado el desarrollo del hombre de arena, tengo que decirlo. Acaba muy bien en Spider-Man 3, y aquí se lo presenta al principio como un poco tonto. O sea, lo veía un poco como... Desconfiado, que quiere un rurro. No, lo veía como un poco tonto, en plan, como el tipo este de metal de Deadpool, que se sienta un tonto, lo veía así. El coloso, ¿no? Sí, sí, el coloso. Lo veía así, o sea, no se veía el tipo que era al final de Spider-Man 3, que hace como las paces, entre comillas, con Spider-Man y demás. Hace pasos tales. Sí, tal cual. Es que te perdono, literalmente. Sí, 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 pues no sé, se veía como un poco tonto y, a ver, al final, cuando ya se destransforma, que ya pierde el poder y demás, pues ya vuelve el actor y ya pues como que el actor vuelve a poner tal cual la misma cara que al final del semana. Sí, sí, la misma cara. Y el lagarto también, la misma cara. Sí, sí, sí. El mismo medio lloro porque he perdido mi brazo, lo mismo, ¿eh? Sí, 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 es que todo referencia. La película está llena de referencias, vamos. O sea, desde eso hasta el sonido que se escucha cuando Medellín se cae, vamos, sí. Que además por el duende también, vaya, qué casualidad. Bueno, casualidad no. Ha hecho ya cinco o seis veces esa escena, que se cae y dan carta. Me encanta la referencia, que los fans se llevan discutiendo durante años, llevando los accesorios orgánicos. Sí, sí. Eso se lo inventaron para la trilogía de Spider-Man, ¿vale? Porque si no lo sabíais, originalmente Spider-Man siempre ha usado los... Las telarañas, ¿vale? Eso es lo que son los telara... ¡Hostia! Las telarañas orgánicas salieron... O sea, salieron inventadas para la trilogía de Sam Raimi, ¿vale? O sea, hay mucho debate sobre esto y mucha gente que se pregunta cómo empezó todo, pues todo empezó con los lanzatelarañas, ¿vale? Y ahí lo dejo. Así, hostia, cuando están ahí en los andamios y tal, el de André Garfield, que se dice, soy el más peligroso, yo solo me he enfrentado a un ruso de cío en el aceronte. Y le dicen, creo que es el de Tobey Maguire, le dicen, no, eres increíble, eres increíble. Y eso en inglés es, eres amazing. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo estaba pensando, lo estaba viendo y lo estaba pensando. Esa fue muy buena referencia, además. Y voy a decir algo más, referencia a Thanos, que ahí en la peli me ha dicho enamorado. Mencionan a Mary Jane, yo solo que fuese a decir que se casaron, lo han dicho, pero lo han dicho. Pero ahora mismo. Se puede decir que sí, dice que está bien. Hablan indirectamente también de Harry. Sí, bueno, Harry, no sé si lo mencionan, ¿no? Sí, cuando hablan de... Tú tuviste un mejor amigo y dice, sí, tenía un mejor amigo que murió en mis brazos justo antes de matarme. Pero el nombre no lo dicen, ¿no? No, el nombre no. El duende dice mi hijo, tal, pero... Sí, el duende lo menciona y luego lo menciona Spiderman también. La muerte de la tía Mary, eso ha estado fuerte, ¿eh? Hostia, inesperado completamente, ¿eh? Inesperado totalmente y conveniente, yo creo, porque después de tres películas... A ver, este Spiderman ha sido así más joven, más de instituto... Estas tres películas han sido la tía Mary cuidándolo, guiándolo... Ahora parece que se va a ser ya un, digamos, un tanto más adulto. Se va a ir a la universidad, tener un piso propio... Sí, la muerte de la tía Mary Jane significa que básicamente Spiderman ya se va a sacar las castañas en un solo. Porque básicamente ya no tiene ni a Iron Man, que lo hacía de padre, ni a la tía Mary, que lo hacía de madre. Y bueno, Happy ya más acuerda de él. Así que Happy, que era el amigo del padre enrollado... Ni Doctor Strange, que era como el tío estricto. Exactamente. Vale. Ya no tiene ni amigo ni novia, pobre chaval. Ya. Algo que no me cuadra, que todos se hayan olvidado de él, porque se supone que se van a olvidar de que él era Spiderman, no olvidarse de él. Claro, el hechizo era... Todos se olvidarían de que Peter Parker es Spiderman, no todos se olvidarían de Peter Parker. A no ser que Doctor Strange haya cambiado el hechizo y haya hecho otro diferente al final, para cerrar las brechas. Pero no lo dicen. Y digo yo, ya que hace ese hechizo de nuevo, no puede hacer que haga que todos se olviden de él menos ellos. Porque en un principio sí que iba a hacerlo. O sea... Ya decía que era complicado y además estaba conteniendo ahí las grietas, no creo que pudiese haberlo hecho. Bueno... En verdad, si estaba cerrando, iba a hacer así un flus-flus para cada lado, ¿eh? Pero bueno... Pero él dice, no puedo contenerlos. Estaban saliendo ya demasiadas. Además, estaría saliendo, me imagino, por todo el mundo, ¿no? Todos no son la ciudad de Nueva York, ¿no? Pues no, no sé. No lo sé, la verdad. Que bueno, aquí es cuando vemos el pregunta dónde están personajes como Shang-Chi, que estaban con Wong. Que bueno... ¿Dónde está Capital Marvel? ¿Dónde está Hulk? ¿Dónde está...? Bueno, eso ya se nos deja ver en Shang-Chi, que estaban por ahí. Sí, bueno. Algo que me pregunto yo. ¿Podrían hacer un antídoto también para quitarle la transformación a Hulk? Pero no quieren hacerlo, hombre. Es un superhéroe. Salga la gente. Yo creo que Hulk ya se lo ha hecho y por eso ahora es Bruce Banner, ¿eh? Pero bueno... Ni nada, ha dejado de ser un vengador, un superhéroe. Bueno... Técnicamente sí. Que a ver, siendo Hulk, la verdad, debería poder regenerar ese brazo sin ningún problema. O sea, Hulk tiene una regeneración... No, en los comics no. En la peli de 2003 también. En el 2003, pero esa será de otro universo. Tendría que ser de 2008, ¿no? Ya, ahora tendrían que hacer un multidos de Hulk. Los tres Hulk en uno, ¿no? No, verdad. Esto sería la polla, ¿eh? Los tres. El 2003, 2008, ¿cuál más? El 2003, 2008 y el de los vengadores. ¿El de los vengadores? Ah, claro, claro, claro. Ah, hostia, te ha costado, ¿eh? Te ha costado. Vale. Bueno... Venom. Quería comentar sobre Venom. No me ha gustado nada lo que han hecho con Venom. Pero nada. El más desagrovechado de todos. Solo una puta escena. Poscréditos en la que tal cual. En la de Venom, te lo meten en el nuevo universo. Para luego, en estas tengamos créditos. ¡Pah! Con tu universo de nuevo. Y encima, algo que no me cuadra nada. Y es que se deja un cacho de simbionte. Pero el cacho de simbionte no se pasa a otro universo. Es en plan, a ver, a ver. Si se supone que el simbionte es parte de ti. O sea... A ver, no me cuadra nada. Ahora te van a dejar entre líneas, como te han dejado entre líneas, de que va a haber un nuevo Venom. ¿Vale? Como salga un cachillo de simbionte, pues va a haber un nuevo Venom. Y encontrará un nuevo Eddie Brock en su universo. Eso lo han hecho así para tener una puerta abierta para sacar a Venom en futuras películas. No, pero es que lo que van a hacer va a ser desarrollar a Venom. O sea, el Venom por una parte y el Spider-Res por otra. Y cosa que no me gusta, porque yo creo que podríamos haber cruzado ambas cosas. Y yo me veo la necesidad de crear otro Venom. Y que no sea Venom. Sigo que sea, por ejemplo... ¿Toxin? No, Toxin no. El Anti-Venom no, no. El Anti-Venom podría ser perfectamente o... no sé. Cualquier otra cosa. Pero a mí no me parece tan mal que haya entrado y haya salido. Porque, bueno, ya se ha dejado la puerta abierta a que esté Venom en el universo del UCM. Toxin sería para Venom 3. Claro, es que sería muy difícil de justificar que vienen a todos los villanos y a todos los espíritus más a su universo y a este no. Aunque hubiese querido, no le hubiese dado tiempo a llegar allí y a enfrentarse. ¿O qué? Bueno. A ver si dejo un trocito de Venom. Ese Venom encontrará al Eddie Brock de este universo, me imagino, o a... Es como no encuentran a Venom de por sí cuando están haciendo la búsqueda. O sea... Han llegado varios, ¿no? Dicen cuántos. Han llegado varios que, bueno, se supone que son todos los villanos de Spiderman. ¿Y Venom los villanos de Spiderman o qué? Esa es otra. Esa es otra, espérate. Esa es otra. Todos villanos, no. Los que sabían. Dicen que han llegado los que saben. Todo el mundo, todos los que saben que Peter Parker es Spiderman. Vale. A ver... Venom no lo sabía. Ya, claro. Entonces, ¿cómo se supone que ha pasado de un universo a otro? Ya, Venom no lo sabía. Es que... El editor tampoco. Es que existe la teoría que yo he visto por ahí por Youtube de que este Venom se basa en el universo de The Amazing Spiderman. Podría ser. Y de hecho ya no había justificación para traer a Andrew Garfield de vuelta. Aunque sí, en el universo de The Amazing Spiderman, Venom, ¿cómo iba a saber que Peter Parker es Spiderman? Pues puede ser que con el tiempo que haya pasado se haya revelado o yo qué sé. No dice nada el... Andrew Garfield cuando viene, cuando llega aquí. Pues no lo sé. Es que en verdad, teorías pueden poner un montón. Y Falle también podemos decir un montón. Desde Top Comics estaba hablando de que lo mismo ahora en el universo de Sony, en el universo de Venom, vuelve Tobey Maguire y Andrew Garfield porque son los que tienen más fácil los consiguos derechos. A ver... Tobey Maguire cerrolla su trilogía. Iba a hacer una cuarta. Sí, pero bueno, cerrolla la trilogía y está bien cerrada. El de Andrew Garfield es el que queda en el aire. El de Andrew Garfield es el que se queda en el aire. Pero... Bueno, ya ha tenido esta película para completar su ciclo de actor. Ya hemos podido... Ya... Ya... Tanto el personaje... Yo creo que se puede aprovechar más Andrew Garfield que Tobey Maguire. Es que yo creo que... O sea, yo creo que a Tobey Maguire ya lo dejaría de ello. Porque además si tiene su edad. Pero es que no debería volver a salir ninguno. Ya han tenido su gran oportunidad, ya han tenido su gran... Pero es que es que Andrew Garfield lo anda para mucho. O sea, tiene creo que 38 años... Y otros actores también, hombre. Esos actores ya tuvieron su momento. Hombre, no, pero... Andrew Garfield tuvo su oportunidad de ir a la naturaleza lo seleccionó. Para su extinción. ¿Vale? No, pero... Yo creo que sí que puede dar para más. O sea, por lo menos para uno o dos pelis más puede dar. Ya tuvieron sus películas y ya han tenido aquí su gran regreso triunfal después de tanto tiempo. Yo creo que... Ya... O sea, es que Tobey Maguire ya está completo. Ya. Tengo su trilogía... Ha tenido su... Y este también. Y este también. No, este no. Porque a este le faltó una película. Bueno, pero ya ha podido regresar en esta. Ha podido medio cubrir eso. Es como si hacen ahora... Pero si... Si meten a Spiderman. De Andrew Garfield. Con Venom de... De Tom Hardy. De Tom Hardy. De Tom Hardy. De Tom Hardy. Claro, eso ya sería... O no haber... O no haber... O no haber ningún Spiderman. Sería lo suyo no haber ningún Spiderman. Porque entonces... Eh... Si hubiese Spiderman. Debería haber seguido con la historia original de... Que se le pega primero el invento de Spiderman. Se hace el traje negro. No debería... No debería haber... No debería haber Spiderman ahí. Ya ha tenido... Venom ya ha tenido su ocasión de interactuar con Spiderman. También en la pantalla. Y el trocito ese de Venom... Y el trocito... No me ha gustado nada lo que hayan hecho con... A mi no me parece tan mal. El trocito ese de Venom ya deja la puerta abierta que haya un Venom en el UCM, eh. Que por cierto, hablemos de los Vengadores. Los Vengadores. Que guay. Eso que es? Que es un club de rock. Vamos, que nos dejan a entender que no existen ni en el universo de... De... Tobey Maguire ni el de Andrew Garfield. Y lo prefiero así, porque esos películas son individuales de esos personajes. A pesar... A pesar de que las películas de Andrew Garfield serían después de Avengers 1. Pero ahí ya en ese universo no existen más superhéroes. Solo Spiderman. Ya, ya, ya. Eh... Oh, puede ser que existan pero no sean superhéroes. También. Puede que haya un Steve Rogers congelado y no lo hayan descongelado. Que Iron Man nunca haya sido... O sea, que Tony Stark nunca haya sido Iron Man. Pero si se... Si dejan a estar de industrias. O industrias estar mejor dicho. No sé, podríamos decir muchas cosas. Han hecho un ligero rediseño al lagarto. Sí, bueno. Lo han cambiado un poquito en colores. Bueno, el color y la forma de la cabeza. Estoy mirando las imágenes. Ahora tiene unas crestas en la cabeza, más como un lagarto. Sí. Sí. Los ojos más verdes, más gentilianos también. Y el hocico un poco más largo. No es hocico, pero tiene un poco más largo de hocico. Eso está mejor. Ahora está mejor. Y algo que me cuadra es que no se le acaba la transformación en toda la API. Y habla más. Sí. Bueno, habla más. Yo creo que sí. Pero no se le acaba la transformación en toda la API. O sea, recuerdo que en The Amazing Spider-Man 1, la transformación no le duraba mucho. Tiene que estar pinchándose cada vez para tener que transformarse. Y aquí pasa, no sé si días o qué, y está ahí de puta madre. Es otro universo. A lo mejor las leyes, a lo mejor el suelo es en el suelo de un universo, funciona así. A lo ver, ¿eh? No sé. Como la energía de Electro que dice que es diferente. Pues a lo mejor en este caso es lo mismo, ¿no? El Donde Verde me encanta cuando sale con traje al principio. No me convenció cuando rompió la máscara, pero eso es en plan... Lo había hecho así con capucha, con el tún antiguo. Sí. No está mal, además, para distinguirse un poco de la otra, del Spider-Man de 2002. Pero... Pero es como cuando Cairo rompe su máscara. Pues por una parte bien, pero ¿qué es que la siga teniendo? Bueno, pero es como un cambio de... ¿Cómo decirte? De... De apariencia, de... No de apariencia, sino que... Como que el personaje va a seguir un camino distinto, por así decirlo. No sé. O sea, el duende se los come a todos en esta peli. Sí, sí, sí. O sea... Vi algo increíble. Cuando se os llevó a su apartamento, parecía que querían redimir al Duende Verde. Que ya no... Que rompe la máscara, parecía que iba a dejar abandono. Parecía que Norman Osborn había abandonado ya al duende. Me ha gustado que no, porque el duende es un personaje irredimible. Lo pueden curar como hacen después, pero no se le puede... Es un personaje malvado. Es un psicótico. Sádico. No puede ser que Norman Osborn ha sido de una rabieta para otra, rompe la máscara y se olvide de él. O sea, está bien que luego lo hayan recuperado y se cargue la tía May. Y eso está muy bien. Sí, sí, sí. Y el actor, que después de 20 años lo interpreta tal cual igual, eh. O sea, es la hostia. Y el actor de voz, el doblador, la risa le sigue saliendo igual. Sí, sí, sí. Le sigue saliendo igual después de 20 años, eh. Joder. O sea, de puta madre, macho. O sea, me ha encantado. El hombre de arena, entiendo, sale siendo de arena toda la película, al menos al final. Entiendo que eso lo hacen para que se vea, que se note la cura que le hacen, luego al final cuando deja de salir el hombre de arena. Pero... Hombre de arena que parece de barro. Ya, ya. Es más como barro. Sí, sí. Es súper raro. En la de... Se veía que era arena. Se veía que era arena. Sí, en Spiderman 3 era arena pura. O sea, no sé por qué han hecho ese cambio. Ni la apariencia ni el desarrollo no me ha gustado nada. Ya. Muy flojo, la verdad. Tanto el hombre de arena como el labarto, muy flojos. El labarto... Se deja entrever que ya no he ido la tratando a Spiderman porque pensaba que era negro. Sí. Se nos deja aquí entre líneas que van a meter a Maiz Morales. Que le den a Maiz Morales. No. Ese no es Spiderman. No, hostia. Ni Maiz Morales ni el nombre que le querías dar. Hombre. Ahora con todo el tema del multiverse pueden explicar a Maiz Morales siendo otra vez en distintas Spiderman. O incluso, incluso podríamos tener en el verso de Venom a Maiz Morales. Pues sí, a eso me convencería más que hacerlo con Spiderman o con Spiderman. O sea, con Andrew Garfield. Sí. Bueno. Vuelvo a ser que decirte. O sea, a mí me convencerían más cosas. Pero bueno. A ver, llevamos casi 24 minutos de review. A ver. Eh... Algo que me he dejado. El amigo de Spiderman haciendo magia. Esto es una rayada que no me ha gustado nada. Se pone la capa y le queda como el culo. Que no, que no. Menos mal que no lo hemos quitado encima. Ya. Y cosa más rara. Y cosa más rara. Prefería a Merylle haciendo magia que a él. Es que no le cuadra. No le... ¿Cuándo ha tenido él la más mínima relación con Doctor Strange? ¿Con la magia? O con nada como eso. Dicen. No, hay algo que me choca. Y es que... Aprende a abrir los portales más rápido de lo que ha aprendido Doctor Strange. Lo aprende más rápido. Bueno. No le hagas las manos. A lo mejor te tiene que ver con eso. ¿De quién? Hay algo que sí. También se deja caer que para abrir los portales hay que... No hace falta el anillo ese. Sí. Claro. Además hay que tener la voluntad y la concentración. Doctor Strange estaba asesinado por curarse en ese momento. Este amigo quiere recuperar a Spiderman o a Pinter. Entonces... Sí, bueno. Porque falla las dos veces. Porque las dos veces trae... No, no. En realidad trae a Pinter. Pero no al Pinter. Joder. Sí, pero... Madre mía. Bueno, gente. A ver. Eh... Como película yo considero que esta es la mejor de todas las de Spiderman. Sinceramente. Eh... La más completa. El villanazo. Impresionante. O sea, yo creo que... El duende... Eh... Lo ha hecho yo creo mejor en esta película que en Spiderman 1. Ha sido una forma más ética. Hay cosas que sí. Hay cosas que sí que... Ha sido una forma más ética. Hay cosas que sí que está mejor el duende aquí que en la 1. Pero algo que me cuadra es que se supone que lo que tiene el duende verde es una réplica, entre comillas, del suelo supersoldado. Y eso en este universo podría ser, pero en su universo no. En su universo no era una réplica. Era un suelo de pieza. Sí. Entonces... Es una réplica, lo estás diciendo, que puede luchar cuerpo a cuerpo contra Spiderman. Entonces, el Capitán América podría luchar cuerpo a cuerpo contra Spiderman. No, porque es una réplica fallida, mal hecha. Entonces, es una réplica, por lo mejor, más potente que la que te puso en Steve Rogers, pero que te vuelve loco. ¡Más potente! Pero que te vuelve loco. No creo yo que el duende verde venciese a Steve Rogers. Sí, pero más fuerte físicamente sí que es. Más que Steve Rogers, no creo yo. Steve Rogers no es más fuerte que Spiderman, físicamente. Pues... A ver, este es algo que chocó un poco, pero... Es que... No creo, no. Creo que le gane al vende. Este... Ha sujetado coches... Y... Vamos a ver... El duende sujetó la cabina esa sí con una mano, como bien... ¿Qué cabina? La de... Es privar a uno de los niños. La de... Pues yo... Eso yo creo que también lo hace Steve Rogers, eh. Bueno... Este... Sujeta el helicóptero, eh. O sea... Hombre, pero si estaba ahí muriendo. Este... El duende lo sujeta así y tirando hacia otro lado. El duende lo sujeta como quiere. Yo ahí veo mucha diferencia, eh. No sabía decirte, la verdad, no sabía decirte. Pero no creo que el duende le gane cuerpo a cuerpo a Steve Rogers, eh. Lo bueno. Es mi opinión. Pero bueno... Eh... Lo que estaba diciendo. Épico el regreso de los dos Spiderman. Épica. Vale, cuando entran, madre mía. En el cine esos aplausos, esos chiles y esos gritos... Ah, y bueno. También la aparición de Daredevil. Que ahora sabemos que... Daredevil. Eh. ¿No sabéis quién es Daredevil? Me asonaba, pero no sabía quién era. Pues... Sabe una serie, ¿no? Sí. La serie, no sé si era en Netflix. Por eso. No sé si está en Netflix. ¿Y ahora está en el UCM? Es la rayada. Es la rayada. No sé si era en Netflix o en Disney Plus. No me acuerdo. Pero... Ahora sabemos que Daredevil es parte del universo de... De Tom Holland. Vaya. ¿Sabes lo que? Eh... La serie, esa de dibujos de los Spiderman también está en Netflix. Entonces eso también es parte del UCM? Ah, sí. O... Espectacular. El UCM está en Netflix. Es parte del UCM también. O... Es otro universo. Nada. Demasiado. Aparte, esa es aparte. Es que además en Disney Plus faltan muchas series. de Spiderman. Por no decirte las más importantes. Esa tenía que estar. Esa tenía que estar. Esa tenía que estar. La antigua también. Sí. La primera. Sí. Pero bueno. Y la de 2003, que es en 3D también. Esa es muy buena también. Pero bueno. Gente. A ver. Eh... Voy a calificar esta peli. A ver. Como fanservice un 10. Como fanservice un 10 total. Pero como peli le voy a dar un 9. Porque... No me convence que... Tanto... El hombre de arena. Como el lagarto. Tenga un desarrollo que es prácticamente pésimo. O sea... A ver. El Doctor Oltopus. Y sobre todo el duende. Se comen a los demás villanos. Luego pues está el Electro. Que es un intermedio. Tiene un buen protagonismo. Pero tampoco va a decir. Hostia. Qué bueno. No. Es algo que dices. Ni bueno ni malo. ¿Sabes? Y luego estarían los otros dos. Que serían pues eso. Lagarto. Y... Y el hombre de arena. Que son prácticamente inútiles en esta peli. O sea. No inútiles. De que no hacen nada. Sino de que... El desarrollo. Pues... Están más como personajes secundarios. ¿Sabéis? Y... Bueno. Yo diría que esta es una de las mejores películas de Marvel. Eso sí. Eh... La compararía con Shang-Chi. Pero a Shang-Chi le di un 10. Hasta le voy a dar un 9. Por el hecho de que... Pues eso. No me convence eso de... De este trato que han tenido con estos personajes. Luego también los Spiderman. Me han parecido los dos un poquito pringados. Tanto el de... Tobey Maguire. Como el de Andrew Garfield. Están fuertes. Se puede explicar por eso. Están confusos. Sí. Se puede explicar por eso. Pero es que luego piensas. Coño. Son Spiderman que tienen mucha más experiencia. Debe saber un poco más moverse que... Que el de... Que el de Tom Holland. Y deberían ser ellos los que... Que vas en el liderazgo. Y no al revés. Eso sí. Pero bueno. Es el que está en su universo. Ya. Pero... El otro es más un crío. Estos ya... Uno ya tiene una edad. El otro... Pues ya ha pasado también por lo suyo. Y dices. Coño. Pavelado un poquillo, ¿no? Moralmente. Moralmente. Le dan toda la reacción hacia el punto. Lo animan cuando pone la tía May. El de Tobey Maguire. Evita que mate al duende. Que luego no suele pegar las puñadas ahí por detrás. Y dice. Y dice. No es la primera vez que van a puñadas. Coño. Ya me veo cuando están a puñadas en una de las tres pelis. Eh cabrón. Detiene a muchos delincuentes comunes. Más de una vez que van a puñadas. Ah. Hostia. Pues ya mirad. ¿Quién? Y el Doctor Otopus. Y el duende. Ni siquiera Venom. Ni siquiera Venom. El de Amazing ya dijo que las navajas sean su punto débil. Ah. ¿Sí? Una navaja. No me jodas. Es que ni Venom. Bueno. Le voy a dar. Eh. Cinco estrellas. Sin ninguna duda. Pero un nueve. Por. Bueno. Un nueve. Nueve y medio. Por ese. Ese fallito. Que es que está ahí. Que me sirvía. Es el. Un poco desarrollo de algunos personajes. Pero por lo demás. Perfecta. En serio. La mejor película de los tres Spiderman. Sin ninguna duda. De hecho. Yo creo que compensa la anterior. Porque para mí. Far From Home fue la más. Floja de todas. No me convenció ni el villano. Ni el argumento. Ni nada. O sea. No me convenció nada. De esa película. Y creo que es también la mejor. Además. Es obvio. La mejor de las tres de Tom Holland. Y. Pues eso. ¿Tu opinión? Eh. Yo como la mejor película de Spiderman. Me voy a seguir quedando con la primera. De 2002. Si. 2001. Eh. La mejor película de este. De este actor ¿no? De Tom Holland. Casi que me voy a quedar con Lejos de casa. A mí me gustó Misterio. Me gustó la historia. No me gustó nada. Esta es la más. Esta es la más. Esta es la más grande. Más apoteósica. Más épica. Más épica. Eso desde luego. Pero. Mejor villano. Mejor villano también. Pero. Hay muchos villanos que lo terminan de desarrollar aunque sean fanservice y no haga falta. Más grandes. Pero. Este Misterio no me convence nada. Es un personaje que le tengo oficina. En serio. Una cosa es que los villanos esten para fanservice y no haga falta deshabilarlos mucho pero otra cosa es ya por momentos convertirlos en casi cómicos. ¿Vale? Cuando se hace. Cuando. Peter se hace cuando. Cuando se los maneja como quiere. Le dice su nombre. Toro. Octavio. Estar. Ja ja. Como te llamas de verdad. Por momentos nos hace casi cómicos. No me convence. Claro. Es que tenemos que tener en cuenta. de que uno viene del año 2004 y el otro este 2023 por la tecnología la tecnología más avanzada y el otro se queda flipando y dice, hostia, no tengo tecnología ¿sabes? como hostia, ¿sabes? que algo que me encuadra y yo tengo que decir es que en Speedman 2 el Doctor Octopus literalmente se electrocutaba ¿vale? y se cargaba el chip inhibidor que es lo que hacía que los brazos no le controlaban y aquí el tío coge a Electro como si nada y no le pasa nada o sea, vamos a ver, en el Speedman 2 tal cual, de Electro tú te vas por una mierda y ahora coges a Electro que literalmente es una puta planta nuclear, concentrada en un hombre literalmente y no le pasa nada entonces no lo entiendo, tío Electro que los poderes de Electro yo digo que están muy infravalorados, o sea, Electro en verdad con lanzarle un rayo al hombre de arena lo debía convertir en cristal le hace un rayo, un buen rayo como lo queréis lo funde si, si, tal cual y los Speedman no deberían poder esquivar sus rayos porque son rayos que... los rayos, mirad en internet a qué velocidad se mueven pero... 148... y si... si, si, pero si los hiciésemos así el personaje de Electro no sirve Electro, te voy a detener que soy Speedman toma rayos, ya está afuador no, 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 no no, 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 no son... creo que 100 millones de héroes de sumrayos no se vería por ahí o... pero vamos, una barbaridad y es que lo extravaloran mucho o sea, dicen que es más poderoso yo me veo más poderoso esta vez yo me veo más débil, sinceramente ¿Sabes que sí que podrían hacer Electro? ¿Quién? Batman con un traje de goma Sí, claro Con la goma esta de ex ante los cables Vale, entonces yo le voy a dar Cuatro estrellas y un ocho ¿Cuatro? Sí, cuatro estrellas y un ocho A ver, ¿por qué? Por eso, porque En general nunca me he convencido mucho Este concepto del multiverso Aquí lo han hecho bien y me ha gustado Pero bueno, los comandos me gustan Me gustan más que los superes sean individuales Y también por momentos Los villanos casi los han hecho casi cómicos Alguna frase o algún eso Entonces, bueno, sí Un poco larga, un poco concentrada Con muchos personajes Pero bueno, bien, eso está bien llevado También se va a hacer raca en ningún momento No, 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 no se hace larga Pero... Esa película es constantemente cosas épicas De hecho sale, por ejemplo La música de Spiderman de la trilogía Un detallazo además Y se reencuentra ahí con el Dr. Topos Eso ha estado muy bien Sí, sí, sí Y además Las tengan la vista de los tres Iban los tres a por los seis Seis siniestros Seis siniestros que son cinco Y bueno, no es el sexto Vale, ya sabemos quiénes son los seis Bueno, ya está Iba a ser el sexto No, es el sexto Pero está por ahí dejo Con una gorra de México Vale, lo único Ahí poniéndose borracho Bueno En la escena esa En la que se ve la luna de fondo Eso es para sacar captura de pantalla Y fondo para ordenador Y cuando están los tres villanos ahí Atacando Eso también Sí, sí Pero bueno Un ocho y cuatro Ocho y medio Venga, por el lagarto Por el lagarto Ah, venga Bueno Se nos deja ya al final De todas estas por créditos El tráiler de la próxima película De Doctor Extraño Es un tráiler que no es parte de la película Que además es continuación Además de la serie de Wandavision Y Pues no sé Se supone que van a castigar Entre comillas Al Doctor Extraño Por esto del cruce de universos Y demás Claro, yo creo que El cruce de universos Han hecho mal en cerrarlo En esta peli Y yo creo que Ya en la película Han echado más Si hace falta Lo volverán a abrir Pero también tengamos en cuenta Que Se va a tratar más Porque El Doctor Extraño Me dice ¿Qué sabéis del tema De los multiversos y demás? Y creo que eso se lo dice a Wanda Sí, se lo dice a Wanda Pero en realidad Pero a nivel de producción ¿Cuántos más personajes Van a volver a traer Otras películas? ¿Cuántos más actores? Eso del multiverso No da para mucho más Si nos conocemos Pero si por ejemplo Hablamos del multiverso Podemos por ejemplo Tracelar todos los personajes Yo que sé Pongamos que los trasladamos Al universo de Venom O que los trasladamos Al Doctor War Pero estamos hablando De Sony y Marvel De momento son amigos Pero son como Harry Son como Harry Peter ¿Vale? Los vemos son amigos Los vemos en tiramombas Ya, ya, ya Lo del cruce del universo Lo pueden volver a usar Para traer a los X-Men A este universo Pero yo creo que ya No da por mucho más eso Hombre Yo sé que Marvel A lo que queda mucho Porque Marvel No se le ha acabado Nunca las ideas Lleva así ya Más de 10 años Y yo creo que esto Lo podrían haber aprovechado más Creo que lo van a aprovechar más Ahora Con el tema Está en la película Doctor Strange Pero de otra forma No creo que sea más De un cruce de temas Solo de Spiderman Sino que van a meter Pues eso Como lo han dicho Los X-Men Y puede que hay alguna Que otra cosa más Que no nos esperemos Pero bueno gente Vamos a dejarlo aquí Y vamos como ¡Wow! Creo que está en la hora Más larga que hemos hecho Casi 40 minutos 37 minutos Pero bueno gente Lo mereces Es la Es la película del año Sí, esa es otra Junto con Sanchi Sí Y es cuando suciera Que Sanchi me parece Mejor película Tengo que decirlo Me parece la mejor película Pero esta es más épica O sea esta es más épica Pero Sanchi A nivel de desarrollo De personajes De desarrollo de trama Y demás Me parece mejor Quitando el dragón Me voy a quedar con esta Hombre A ver No sé Sanchi la verdad Para ser la primera vez Que lo vemos en pantalla Como película de introducción Y demás Superó a todas las películas De introducción De todos los superhéroes De Marvel Superó a la primera Mark Panther No, Mark Panther También los espera Mira, superó A la primera de Iron Man Claramente A la primera de Capitán América A la primera de Thor O sea Supera a la primera de todas O sea Si la primera de Sanchi Ya fue la hostia No me tengo que imaginarle La segunda y la tercera Que se supone Que sean ya más fuertes aún Pero bueno Nos he dicho gente Lo dejamos por aquí Bastante densa Tom Holland Está dejando caer Que lo mismo Lo mismo deja de interpretar al personaje O no lo va a hacer Durante muchos más años Si está Seguro Si deja de hacerlo Porque digo yo Que Andrew Garfield Le va a cambiar el sitio A ver Seguro que vuelve Alguna más Por lo menos Pero si esta fuese La última de Tom Holland La verdad es que Cierra bien Se quedaría así Como que Vuelve a ser Vuelve a ser Spiderman Sin que nadie sepa quién es Sin que los vengadores Se acuerden de él Porque Imagina que esta es la última De ser todo Bueno Él dice No El Doctor Strange Dice que todo el mundo Va a olvidar que Él es Spiderman Pero al final Todo el mundo se olvida de él De su persona Sí, pero Tenemos que tener en cuenta Una cosa Todo el mundo Todo el planeta Por eso Pero Thor Estaba fuera del planeta Con lo cual Era una galaxia Thor estaba fuera Bueno, bueno El Capitán América No sé si ya se habrá muerto o no Porque ya era un anciano En Game Y estaba ahí Que le quedaba un telediario Y ¿De quién más podríamos hablar? De esto Bueno, el Capitán Marvel Estaba fuera del planeta Seguro Seguro que se acordará de él Bueno, en general Si esta fuese La última de Tom Holland Se quedaría así Como que sigue siendo Spiderman Sigue luchando Bueno, en cualquiera Estaba a la galaxia También se acuerda bien de él Pero bueno Aunque esta fuese la última Estaría bien Sería un buen cierre Sí, sí Pero bueno, gente Lo dejamos por aquí El año que viene Pues ya tendremos más Marvel Creo que esta ha sido La última película del año Sí No, eh... Kingsman Bueno, bueno A ver Nos queda Kingsman Podríamos ver también La de Matrix Y también la de Clifford O sea... Matrix no lo... Matrix no me lo convence No me gusta Yo no he visto la de Matrix Ya os tengo que ver Y bueno, para el año que viene Tenemos también un montón de películas O sea... Bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tenemos... Morbius la primera ¿Cuál? Morbius Batman Bueno, tendríamos también La cuarta película de John Wick Y la tercera de Qualyser Esas tú sabes Lo tienes que ver Son muy buenas De veridad Los comparan con Batman además Sobre todo a John Wick ¿Sabes quién es John Wick? No suena Pues lo han comparado mucho con Batman No sé por qué Pero bueno La de Flash ¿Flash? Ah, Flash es el año que viene Pero hacia noviembre creo Bueno, la del Doctor Strange Doctor Strange Espero que sea el año que viene Espero que sea el año que viene Y no me mueve el 23 ¡Ah! Y Jurassic World Por supuesto Jurassic World Que no falte Por supuesto Que nos estábamos olvidando Me cago en la puta Te estabas olvidando Lo he dicho yo Te estabas olvidando Bueno, gente El año que viene También se viene bastante cargado De películas Y este año La verdad es que ha sido Muy bueno en películas O sea El año pasado De Thor, ¿no? También es el 2022 Thor Ah, es verdad Creo que sea también Del 22 Pero creo que se hace A septiembre O agosto Una cosa así No sé No sé No sé No sé Y bueno De Marvel Seguro que tenemos Alguna más Seguro O sea Marvel va a meter Más películas Estoy casi seguro Y bueno Ahora tendremos que ir comentando También series y películas De Disney Plus Que ahora se ha ido a mogollón Tanto de Marvel Como de Star Wars Se van a venir ¡Bua! Pero sí ¡Flash! Todos De golpe! Tenemos que hacer Para empezar la review Del Mandalorian De la primera y de la segunda temporada Cuando me vea la segunda temporada Pues ya te la estás viendo Porque ya te la estás viendo Esta semana En realidad La voy a ver Esta semana Va Y El año pasado Solo hicimos una review Que fue la de Wonder Woman Que fue hace más o menos un año ya Y tengo que decir Que 2021 Ha compensado Muchísimo Lo que fue 2020 En películas Que fue prácticamente nada O sea Tuvimos solo Wonder Woman Tal cual O sea La única review Que hicimos ese año Entonces Este año Ha comenzado Bastante bien Y esperemos que 2022 Sea incluso Mejor Porque vamos a tener Vamos a tener Jurassic World Hay muchas muy importantes Parece que lo va a ser Sí Vamos a tener el cierre De la saga de Jurassic Park Y Bueno Vamos a tener además Un montón de De películas Que Dan ganas Pero bueno gente Lo dejamos por aquí Que llevamos cuarenta y pico minutos Me cago en la puta La review más larga Que hemos hecho jamás Lo merece Como el paquete grande De malomitas Lo merece Ya 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 Nos pillamos un paquete grande De palomitas O sea Un menú grande Los dos ahí Yendo al baño Cada dos por tres Como dos gilipollas Me cago en la puta Ay Pongo una vez que lo pillamos Es mi gente Siempre Pillad el tamaño De las palomitas En referencia En referencia A la calidad De la película Que vais a ver Si vais a ver Una peli de mierda Pillad un menú pequeño O no pilláis Por el venta Directamente Ahora Si vais a ver Una peli De calidad Que lleváis mucho tiempo Esperando El menú plus A tomar por culo Para jugar Si par No os pillamos el grande Si os pillamos el plus El cubo grande El plus Y a tomar por culo Bueno gente Lo dejamos por aquí Esperamos que os haya gustado Like Suscribiros Y activad la campanita Que no se os olvide Porque si activáis La campanita hoy Y os suscribís hoy Os llega gratis Un Spiderman A vuestra casa Así de gratis Ahora Adiós